En medio de las protestas de la oposición, con gritos en megáfonos, pancartas acusando dictadura de Morena, una sirena de fondo y la toma de la tribuna por varios minutos, el Pleno del Senado aprobó con 85 votos a favor y 41 en contra, la reforma para impedir que las modificaciones o adiciones a la Constitución se puedan impugnar. Faltaron los senadores de Morena, Ricardo Sheffield y del PRI, Cintia López, por lo que se alcanzó la mayoría calificada que, con 126 legisladores presentes, requería un mínimo de 84 votos a favor. El enfrentamiento ocurrió desde el principio, cuando el panista Marco Cortés reprochó a Morena que, mediante supuesta coacción, lograra que su compañero de bancada, Miguel Ángel Yunes diera su voto para apoyar las reformas morenistas. Yo le diría el clásico del cantautor mexicano, Juan Gabriel. Usted me pedía ayer pruebas de que coaccionó a un compañero. Es obvio que no tengo pruebas, pero el cantautor mexicano decía que lo que se ve no se pregunta. Confunden la gimnasia con la magnesia. Pues están solamente a base de chicanadas, de mentiras, de discursos falsos, intentando construir una realidad que simple y sencillamente no es la realidad del México de hoy. A mí nadie me puso una pistola en la sien para votar como he votado. He votado en conciencia y en favor de México. He votado en conciencia, en apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Mi moción de hoy tiene que ver también con una base de Juan Gabriel. ¿Para qué tanta? ¿Pero qué necesidad? ¿Qué tanto problema? La discusión continuó hasta que sorpresivamente senadores del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano subieron a la tribuna con la intención de tomarla y de interrumpir la sesión. Hicieron sonar una sirena, gritaron con megáfonos en mano y la sesión se volvió un caos. El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, declaró un receso para calmar los ánimos, pero minutos después lo levantó y la protesta no solo seguía, sino incrementaba. Reventadores vulgares que están buscando reventar la sesión no lo lograron anteriormente y no lo van a lograr. Incluso la senadora priesta Carolina Villano se subió a un escaño para pronunciar su posicionamiento con el megáfono. Viola el principio de no retroactividad y protección de los derechos humanos. Nosotros no podemos acompañar esa atrocidad bajo ninguna circunstancia. Ha habido intentos recientes por burlar nuestra tradición constitucional, conforme a la cual la constitución política de los Estados Unidos mexicanos no es impugnable. Finalmente, los opositores no presentaron reservas en la tribuna y el debate no se alargó como originalmente estaba previsto. Esta presidencia le agradece a la oposición haber agilizado el debate y habernos ahorrado varias horas en este pleno. De acuerdo con esta reforma, serán improcedentes controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad. El juicio de amparo tampoco será recurso para cuestionar la validez de reformas a la ley suprema. Un artículo transitorio establece que los asuntos que se encuentren en trámite se resolverán conforme a las nuevas disposiciones. El decreto fue aprobado y enviado a la Cámara de Diputados para su ratificación. Con información de Claudia Flores, Noticias NMAS.